Si el Partido Socialista se abstiene a esta municipalización es porque soy parte afectada, no porque esté en contra, soy parte afectada. A ser parte afectada no quiero crear un conflicto de intereses. Por lo que entiendo y la experiencia que tengo van a surgir muchos problemas, muchos problemas y lo vamos a ver con el tiempo, lo vamos a ver.